Mi corazón es tuyo porque ya somos tú y yo. Bueno, pues ahora que usted es una sorpresa más, esto va dedicado a Ana. ¿A mí? ¿A mí, Ana? No. ¡A la princesa! Mira, mira, mira. Esa es la tía de princesa. Mi amor, mi amor. Mi amor. Mira. Hola, mi amor. Hoy Fanny y mi papá me contaron que Ana me hizo este vestido con ayuda de mis hermanos. Sí, con ella y con ellos. Yo no sabía porque Ana no me dijo nada. Gracias por eso, Ana. Me encanta el vestido. Y todavía más porque sé que lo hiciste con muchísimo amor. Sí, mi amor. Gracias por existir, Ana. A ti, mi amor. A ti, mi vida. A ti. A ti, mi amor. A ti, mi vida. A ti. No puede ser esto. Es que es lo último que me faltaba. Perder a mi única aliada. Estúpida. Estúpida manaca.